... Boris Johnson llegó al poder en 2019 como el político conservador más popular del último tiempo en el Reino Unido, aprovechando el fervor nacionalista y populista que él mismo fomentó haciendo campaña por el Brexit. Pero en 2020 podría ser el inicio del fin para el primer ministro británico, que hoy lucha por sobrevivir políticamente. Y es que desde el inicio de la pandemia, Johnson ha demostrado una falta de sintonía y empatía brutal con la ciudadanía ante un virus que ha cobrado la vida de más de 150.000 personas en el Reino Unido. Desde la tardía aplicación de restricciones al inicio de la emergencia, mientras toda Europa se confinaba, pasando por la lamentable frase de preferir cuerpos apilados en vez de volver a las cuarentenas, hasta el aparentemente último capítulo de esta saga, la interminable lista de fiestas clandestinas al interior del gobierno que Johnson encabeza. Es la gota que faltaba para rebalsar el vaso porque vulnera uno de los principios democráticos esenciales, la igualdad entre gobernados y gobernantes. Porque mientras a la ciudadanía se le pedía evitar cualquier reunión social en pleno pic de contagios, resulta que en el gobierno, incluido el primer ministro, participaron de más de una decena de eventos sociales, al menos una falla de liderazgo y juicio, como concluyó el lapidario reporte conocido esta semana. Ahora todo parece ser cuestión de tiempo, quizás más largo que corto, a la espera de una investigación policial, pero con los llamados de renuncia desde el mismo partido gobernante, un ejecutivo completamente paralizado y a esta altura, un bochorno que da la vuelta al mundo cada día, la permanencia de Boris Johnson en el número 10 de Downing Street tendría sus días contados. Soy Jacinta Molina y así comenzamos con Ención Global Prime. Bueno, y todo este escándalo que está protagonizando el primer ministro británico, lo cierto es que, lo decíamos también al comienzo, viene a sumarse a una serie de controversias, sobre todo que se han agudizado por el manejo que ha tenido la gestión de Boris Johnson de la pandemia. De todo esto nos cuenta el siguiente informe que preparó nuestra compañera Isel Hierra. Boris Johnson llegó a Downing Street entre los aplausos de un partido conservador y que veía al primer ministro como un héroe casi tres años después. El panorama ha cambiado completamente. El manejo de la pandemia y las fiestas al interior del gobierno han puesto en duda el liderazgo del exalcalde de Londres. En el nombre de Dios, váyase. La reticencia a aplicar confinamientos complicó a Johnson cuando llevaba menos de un año en el cargo. El gobierno británico abogó por las sugerencias, pese a que en el resto de Europa instauraban restricciones ante el descontrol de los contagios. Para la abrumadora mayoría de las personas que contraigan el virus, esta enfermedad será leve, de la que se recuperarán rápida y completamente. Tras sufrir en carne propia la enfermedad que tanto minimizó, Boris Johnson apostó por las vacunas. En diciembre de 2020, Reino Unido se convertía en el primer país de Occidente en administrar las dosis. Pero un informe del parlamento británico empañó cualquier éxito porque calificó la gestión inicial de la pandemia como uno de los mayores fracasos de salud pública en la historia. Y es que el documento reveló que el gobierno intentó apostar por la inmunidad de rebaño por contagio. Justamente, meses después, se reveló una antigua conversación en la que Johnson supuestamente reconocía que prefería ver cuerpos apilados a imponer un tercer confinamiento. Escuché eso en el estudio del primer ministro. Yo no dije esas palabras. Lo que sí creo es que un confinamiento es una cosa muy miserable. Las filtraciones y dichos de su ex asesor complicaron a Johnson el resto del 2021, especialmente cuando comenzaron a revelarse las primeras fiestas prohibidas celebradas en Downing Street en pleno confinamiento de Reino Unido. Los dos eventos navideños de 2020 fueron solo la punta del iceberg de un extenso listado. Hoy la investigación policial busca esclarecer las fiestas, muchas de ellas con un excesivo consumo de alcohol. En un comienzo, Johnson se desligó de cualquier evento celebrado en la residencia oficial, responsabilizando a sus funcionarios. Yo mismo estoy asqueado y furioso por eso. Aunque eso cambió cuando reconoció haber asistido a un evento al que fueron invitadas unas 100 personas y donde la consigna era trae tu propio alcohol. Creí implícitamente que esto era un evento de trabajo. El cumpleaños 56 de Johnson y las despedidas previas al funeral del príncipe Felipe de Edimburgo son otros de los 16 eventos que identificó la investigación de la asesora Sue Gray. Aunque dos nuevas fiestas ponen más presión al primer ministro, en una de ellas sonó Ava a todo volumen cuando el ex asesor Cummings guardaba sus cosas tras renunciar. Creo que debería irse, sí, eso es todo. ¿Qué piensas tú? Lo mismo, debería irse, solo renunciar. Creo que es bastante repugnante realmente que se comporte de esta manera. Las exigencias para que el primer ministro se haga responsable del denominado Partygate llegan desde su propio partido. ¿O mi muy honorable amigo no leyó las reglas o no entendió lo que significaban incluido su círculo? ¿O ellos no creyeron que las reglas se aplicaran a Downing Street? ¿Cuál fue? El liderazgo de Boris Johnson pende de un hilo. Aunque, para que se active un proceso de emoción interna, los conservadores deben recolectar 54 firmas dentro de su propio partido. Ya se han recibido algunas cartas, sin embargo, el número exacto se mantiene por el momento en secreto. De todas formas, no son pocos quienes insisten en que los días del líder británico están contados. Bueno, y lo decía el informe de Isel Guerra, ¿no? El último gran escándalo que está enfrentando Boris Johnson, sobre todo en su cuestionada gestión de la pandemia, son estas denuncias de fiestas organizadas tanto en la sede de gobierno, en las que también participaron funcionarios de su propio gobierno, e incluso el propio primer ministro. Y esta semana conocimos un informe muy importante que llevó a cabo, de hecho, una alta funcionaria del Ejecutivo y que dio más antecedentes no totales, no completos, pero sí preliminares de esa misma indagatoria, que recordemos es distinta a la que está llevando la policía. Y son varias fechas las que se están investigando. Al menos 16 eventos en este reporte de Sue Gray, con fechas que vamos a revisar, de hecho, a continuación y que dan cuenta de esta línea cronológica en la que ha durado toda esta teleserie que tiene enfrentando esta gran crisis a Boris Johnson. Partimos con el 15 de mayo del año 2020, un evento, de hecho, que se ha dado a conocer a través de una fotografía que muestra a un grupo de personas en los jardines del número 10 de Downing Street. Es una foto icónica también que se ha conocido en las últimas semanas. El 20 de mayo también otra fiesta. Hemos marcado en amarillo, vale mencionarlo, aquellas que están siendo indagadas por la policía, porque son distintas también a esta investigación de Sue Gray, pero todas se marcan dentro de este escándalo. El 20 de mayo, fíjense, es esta fiesta que también se conoció por la publicación de un correo de un funcionario muy cercano de Boris Johnson que invitaba incluso a unas 100 personas a llevar su propia bebida alcohólica, Bring Your Own Booth, como se le conoció en la prensa británica. Luego también se indagan eventos del 18 de junio y el 19 de junio del año 2020, que es el día del cumpleaños de Boris Johnson. Esa también es una información reciente que tuvimos hace solo unas semanas atrás. Él dice que estuvo solo unos minutos participando de ese evento, aunque los medios británicos hablan de una reunión organizada incluso por su esposa y que contó con más participantes. El 13 de noviembre también otro evento en un departamento de la sede de gobierno. El 13 de noviembre también es otra. Ojo, ahí en esa fecha se están investigando dos eventos distintos y uno de ellos tiene también otra icónica imagen que ha salido en la prensa a un ex asesor, Dominic Cummings, saliendo de hecho de las dependencias del gobierno con una caja, poniendo fin a su relación laboral con el gobierno de Boris Johnson. Y él ha sido clave porque a través de un blog ha dado detalles también de todas estas fiestas, de toda esta situación, contrastando las declaraciones que públicamente ha dado Boris Johnson y por las cuales ha tenido que dar explicaciones también en el Parlamento, donde se le acusa de mentir. Tenemos también otros eventos investigados y que aparecen en el reporte de Subray el 27 de noviembre del 2020, el 10 de diciembre también de ese año y el 15 de diciembre de 2020. Estamos hablando acá ya de fechas cercanas a fin de año y por lo tanto esos eventos tienen relación con esas festividades. El 17 de diciembre también se están investigando, de hecho, tres eventos en esa fecha. El 17 de diciembre y otro también el 18 de diciembre del 2020. Nos vamos ahora al año 2021 porque las denuncias también de estos eventos continúan para el año pasado. Uno el 14 de enero del 2021, una reunión en también reparticiones del gobierno en dos secretarías. Y el 16 de abril, que son dos eventos, y esta fecha también es súper importante porque es un día antes del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo y por lo tanto en el Reino Unido en esos momentos regía un duelo nacional. Entonces, además de todas las restricciones de la pandemia, había también una prohibición por el duelo que estaba viviendo la familia real de realizar este tipo de eventos. La oficina de Boris Johnson debió incluso disculparse ante la reina luego de que salieran a la luz estas informaciones que hablaban también de fiestas durante esa fecha tan sensible para ese país. Pero lo decíamos, lo que tiene en cuestionamiento al primer ministro es que todas estas reuniones, estas fiestas clandestinas también podríamos decirlo, se realizaron en momentos en que estaban prohibidas para el resto de la ciudadanía porque había una cuarentena, habían restricciones sanitarias debido al momento de la pandemia que se estaba viviendo y que tienen a Reino Unido como el país más afectado en Europa Occidental producto de esta emergencia mundial, con más muertes. Y esta gráfica nos lo muestra. Hemos acá incluido también a aquellos países que contabilizan más muertos en Europa Occidental y el que está en el primer lugar sin duda es Reino Unido con 157.404 muertes, eso según información de la Universidad Johns Hopkins que aparece también en su portal Registros Actuales también que hemos rescatado para hacer esta comparación. Luego tenemos a Italia, uno de los países más afectados también en el continente sobre todo durante la primera ola de la pandemia con 146.925 muertos por COVID-19 y Francia con 132.307. En conclusión, claro, tenemos a Reino Unido, el país que dirige Boris Johnson en medio de esta controversia como el país más afectado de Europa Occidental. Claro, ha tenido también ahí una buena evaluación con el manejo de la vacunación pero hay críticas también como hemos revisado y lo veíamos anteriormente a lo que ha sido el manejo de la pandemia del primer ministro conservador. Claro, lo veíamos, una serie de fiestas o eventos sociales que son investigados al mismo tiempo que se lucha contra una pandemia que tiene una alta tasa de mortalidad también en el Reino Unido y queremos ver cómo lo están analizando los medios de ese país. Estamos de hecho con John Barlett, es el corresponsal en Chile del diario The Guardian, nos acompaña también a esta hora. John, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Bienvenido. John, primero hemos visto mucho, he leído también yo mucho que se hace el análisis y el calificativo que esta es la peor crisis que está enfrentando Boris Johnson. ¿Lo ves tú así y por qué? Bueno, yo creo que sí, son varias crisis obviamente que está viviendo el país y el mundo claramente también, o sea, la pandemia ha sido súper difícil en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido y yo creo que como, o sea, su manejo ha sido cuestionado durante todos esos dos años de pandemia que ya vivimos. Entonces, sí, o sea, que ahora sabemos que estaba de fiesta todo ese tiempo, son 16 creo y tres más que ya están reporteando allá hoy día creo, 16 fiestas por ahora que ya sabemos que estaban, si estaban en marcha durante, toda la gente estaba en sus casas como preocupándose, no viéndose a los, a sus familiares mientras estaban muriéndose en los hospitales. Ahora, John, a diferencia de nuestro sistema de gobierno que es de un fuerte presidencialismo en Reino Unido hay un parlamentarismo, por lo tanto se depende mucho también de la visión y de la confianza que hay en el Parlamento para la continuidad de Boris Johnson. ¿Qué tan viable es que efectivamente prospere, por ejemplo, un proceso que termine con su destitución o su renuncia? Como también para explicarlo un poco en términos comparativos con nuestra realidad. Sí, es muy difícil saber ahora si se va a caer por causa de esa crisis. Como dices, obviamente no, o sea, el primer ministro tiene mucho poder en la tierra, no tanto como en Chile con el presidente, que es un sistema, como dices, súper presidencial, pero ahí depende mucho en su partido político. El partido conservador, si mantiene su apoyo, igual él va a seguir en poder porque es un hombre súper orgulloso, no va a querer renunciarse por una crisis que, bueno, ya ha sobrevivido varias crisis, entonces yo no creo que esa vez se va a renunciar. Lo que sí es muy importante son las cartas que se pueden presentar miembros de su propio partido, o sea, del parlamento, rogando su, o sea, pidiendo su renuncia. En este caso sí, o sea, si hay un voto de no confianza en el primer ministro, que necesita 54 cartas por miembros del parlamento, eso sí puede causar un voto en el parlamento. Eso es la única manera en que yo veo que se puede ir a causa, o sea, por causa de esa crisis. Pero no se sabe si están todavía esas 54, de hecho, tampoco se sabe cuántos conservadores parlamentarios nacionales y que no tienen cargos en el gobierno no están respaldando esta iniciativa. Sí, lo que importa también es lo que dicen en el parlamento, o sea, ya son varias figuras muy importantes en el partido conservador que ya se han parado en el parlamento para decir que el primer ministro ya no cuenta con su apoyo. Entonces, sí, eso es muy importante. O sea, yo creo que eso estamos viendo muy de cerca también, o sea, cuántas figuras de su propio partido están diciendo esto, pero aún no sabemos bien cuántas cartas son. Ya veo que hoy día yo creo que tres más ya se han sumado. Esa prisión. Entonces, bueno, sí, parece que cada día son más, pero si llegamos a ese número mágico aún no sabemos. Y a nivel de análisis y también de reporteo y de lo que se ve en los medios y la percepción también de la opinión pública en el Reino Unido, ¿cómo se ve todo este escándalo? Bueno, es un hombre que vive en casi constante crisis en el ámbito político. Entonces, yo creo que el primer ministro, o sea, yo creo que mejor dicho, la clase política, y eso es algo que yo creo que está pasando por todo el mundo ahora. Lo hemos visto en Chile en las votaciones recientes también, que la gente quizás está diciendo que la clase política quizás no es como la gente mejor para manejar una crisis tan profunda como lo que pasó en Chile con el estallido social, pero además con la pandemia también. Entonces, en Gran Bretaña, para saber lo que estaban haciendo durante todas esas cuarentenas, que la gente se estaba respetando mucho a las cuarentenas en Inglaterra, y saber ahora que esa gente, o sea, nuestros líderes elegidos, están comportándose así, yo creo que eso fue un golpe muy duro a la credibilidad del Partido Conservador, pero además de nuestro liderazgo en general. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que está pasando, es un momento de introspección que sí está pasando por todo el mundo, pero sí, en particular en el Reino Unido ahora, porque la gente se está cuestionando, o sea, ¿por qué estamos eligiendo gente que no nos respeta, que no nos tienen en cuenta cuando hacen sus decisiones personales, que quizás no son la gente que queremos que nos representen? Entonces, eso es como la gravedad de la situación. Yo creo que es súper importante lo que está pasando, si sale ahora, si renuncia ahora o no. Yo creo que, bueno, ya fue la cota que rebalsó el vaso. Súper interesante eso que mencionas, porque claro, también evidencia esta crítica de la élite o de la ciudadanía hacia la élite, y que Boris Johnson también en su momento trató de explotar con un discurso más populista y nacionalista, primero impulsando el Brexit y después llegando al poder, y ahora enfrenta una situación de ese tipo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, ya son, o sea, estamos viviendo un momento muy complicado en Inglaterra, como ya dije y dijiste tú también. Pero sí, cuando se van sumando crisis encima de otra crisis, como nos está pasando por todo el mundo ahora, yo creo que la gente de verdad sí está cuestionando, o sea, los líderes que tenemos. Yo creo que el próximo evento histórico que íbamos a vivir es lo que pasa en Ucrania. Y ya vimos que, bueno, los rusos y el Kremlin en particular están muy hábiles en manejar esa percepción de nuestros propios líderes. Entonces ya dijeron hoy o ayer, creo, que el liderazgo de Boris Johnson, su diplomacia en intentando enfrentar esa situación en Ucrania, fue casi un chiste, que llegó y no dijo nada de interés, nada de como mucha sustancia. Entonces yo creo que sí, él falla en eso también, que es un momento muy importante para Europa y para el mundo. Yo creo que la gente va a seguir cuestionando lo que está pasando en Downing Street, que es nuestra casa de gobierno. Ajá, por último, breve, porque se nos acaba el tiempo, y tú también que lo ves desde afuera, pero conociendo la realidad de Reino Unido, afecta el liderazgo, por cierto, del país, en estas mismas pugnas internacionales. Sí, por supuesto. O sea, nuestra imagen internacional ya es muy dañada por el Brexit, creo, por todo lo que está pasando. Y tener a alguien manejando nuestros asuntos internacionales también no ayuda. O sea, alguien como Boris Johnson, que es una figura que puede como enmascarar a las cosas que hace mal, o sea, con esa como fachada de como un payaso que puede como manejarse en público de cierta manera y la gente olvida normalmente lo que ha hecho mal en el pasado solo por su imagen pública. Entonces, bueno, es eso. Yo creo que internacionalmente también, o sea, mira lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, con Jair Bolsonaro, mucha gente vea con otros ojos a lo que está pasando en Brasil ahora, que está increíblemente preocupado por Brasil también, su récord ambiental, y de verdad, o sea, importa mucho el líder que tiene el país. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que nos afecta ahora en el Reino Unido también. John Barlett, corresponsal de The Guardian en nuestro país, muchas gracias por esta conversación y este análisis. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero ya regresamos con más profundización de esta crisis en el Reino Unido aquí en Conexión Global Prime. No se vayan. Bueno, y queremos analizar también las repercusiones internacionales, cómo esto puede afectar, por cierto, también la imagen internacional del Reino Unido, y por eso estamos en comunicación a esta hora con Pablo Cabrera, es ex embajador de Chile en el Reino Unido y actual investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, muchas gracias por esta conversación con Conexión Global Prime de CNN Chile. Gusto de saludarlo, muchas gracias por la invitación. Pablo, partamos quizás con algo más cercano en el sentido que le tocó vivir precisamente en este país, conoce más la idiosincrasia del británico. ¿Cómo puede imaginar que ven, que perciben esta actual crisis que está atravesando el país, sobre todo con este cuestionamiento al liderazgo de Boris Johnson? Bueno, esta crisis no es tan nueva más allá de lo que ha sucedido con lo que se ha denominado el Partygate, o sea, estas fiestas en Downing Ten. Creo que la pandemia, propiamente tal, ha causado muchos problemas en Gran Bretaña, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social y desde un punto de vista político. Y creo que el manejo de la pandemia del gobierno conservador también ha tenido repercusiones, lo que hace que la población esté muy sensible, esté muy sensible a ver coartada su libertad en beneficio de la seguridad sanitaria, de la seguridad de todos por este efecto de la pandemia. Entonces, cuando se le han puesto muchas restricciones, a las cuales le ha costado mucho a los británicos aceptarlas, de acuerdo a su idiosincrasia, ver que han habido quiebres de esta regla de conducta de parte de los propios del gobierno, obviamente que esto produce un escosón muy grande. Pero esto también es bastante evolutivo, porque, como todas las cosas hoy día, especialmente. Y creo que el report, o sea, el informe que se ha hecho, no ha sido muy conclusivo todavía, sin perjuicio que dice que vendrán mayores antecedentes. Pero Gran Bretaña está sumida en una crisis importante, tanto por los efectos de la pandemia como por las repercusiones que ha tenido ajustar su economía y su vida cotidiana al Brexit. Una situación distinta que ha afectado la vida de los británicos de una manera distinta a la que ellos habían pensado en su momento. En lo que se refiere a las cadenas de distribución, en lo que se refiere a la inflación, el acceso a los productos, a los trabajos, por el cambio de circunstancias. Y también hay elecciones internas dentro del partido y dentro de algunas constituciones que permiten augurar un cambio en la correlación de fuerza, lo que podría determinar también un cambio en la figura del primer ministro. Pero todavía esto está en una noticia de desarrollo, como se dice. Pero se ve viable la continuidad de Boris Johnson a la luz de los antecedentes. Y mencionaba también el Brexit, que de cierta forma Boris Johnson abogó, hizo campaña también por esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es una especie de hijo también de su gestión. Efectivamente, y por eso él está, dado el apoyo que tuvo, él está, en su momento, él está apelando a eso para mostrarse como un líder indiscutido y como un hombre de Estado, un hombre que sabe manejar situaciones difíciles. No obstante, los desafíos que todavía tiene el Brexit, sea en lo que se refiere a algunos intentos de Escocia de hacer un nuevo referéndum en cuanto a la permanencia de Escocia en el Reino Unido, también las elecciones en Irlanda del Norte, que están muy afectadas por las consecuencias del Brexit, y obviamente los puestos de trabajo y la distribución de vituallas y alimentos que se han visto dificultadas por la falta que ustedes han visto que lo han reportado bastante en su momento, la falta de choferes, la falta de personal calificado para algunas actividades. Claro, entonces creo que esto hace que la situación esté muy inestable, pero también dentro del Partido Conservador, donde emergen algunas personas contrarias a Boris Johnson para que siga y sacarlo, en el Comité 1022, que es el comité donde efectivamente se fragan estas cosas, no ha surgido la mayoría, pero si bien hay algunos indicios, los cuales referidos al Brexit también, que es la renuncia del ministro para el Brexit, que aparece como tapado como una alternativa a Boris Johnson en caso de que el informe del Scott and Yard, que sería a los ojos de los laboristas por lo menos, o a los ojos de mucha opinión pública, podrían ser más concluyentes en cuanto a que se hubieran cometido algunos delitos si se establece que estas fiestas violaron algunos códigos de conducta o algunos reglamentos en cuanto al Brexit propiamente tal. Y también está la parte emocional, obviamente, que tuvo que ver con una de las fiestas que era en pleno duelo oficial de cuando el príncipe Felipe, el príncipe consorte de la reina, había fallecido. Entonces, hay una sumatoria de cosas que parecía que iba a ser una tormenta perfecta, pero que en Gran Bretaña siempre hay una excepción, ¿no? Y creo que Boris Johnson hasta el momento, sin ese informe de Scott and Yard, parece ser que está navegando dentro de estas turbulencias que está sintiendo en su gobierno una vez más. Pese a que la mayoría de los británicos, por ejemplo, según la última encuesta de YouGov, un 63% quiere que renuncie. Claro, esas son las encuestas que ellos, de alguna manera, a veces tratan de evitar su resultado porque dicen que es muy evolutivo y que se pueden medir a cada cierto tiempo con las elecciones anticipadas en algunas constituciones y, como les dije, como sucedió en uno de los distritos donde hubo una elección extraordinaria y el puesto que ocupaba un miembro del Parlamento conservador lo perdió después de 200 años, lo que también significó un símbolo. Estamos en la época, Jacinta, de los símbolos y creo que Inglaterra ha demostrado que durante su vida, su vida institucional, los símbolos son tremendamente importantes y pueden las cosas cambiar y virar de un momento a otro. Boris Johnson ha tenido muchas dificultades, pero también Europa está enfrentando muchas dificultades y creo que eso también, Boris Johnson trata de ponerlo en el tablero de su mandato, cómo maneja el poder, y está tratando de relacionar los temas de Ucrania con Rusia, está tratando de relacionarse con su posición frente a los Estados Unidos y frente a otras circunstancias que están ocurriendo en Europa de cara a su relación con otros partners en el mundo y el resurgimiento de regímenes que quieren también participar en la esfera internacional con alguna influencia. La participación de Turquía en el escenario internacional, de Israel, de Rusia, de China, las elecciones en Francia, las elecciones, como les dije antes, en Inglaterra y en otras partes, obviamente que hacen que él esté tratando de potenciar su figura como un hombre de Estado, se desplazó aquí el otro día a Ucrania con el objeto de manifestar una posición dura frente a Rusia, está haciendo gestiones en diferentes partes del mundo para un plan B en caso que la reducción de las exportaciones de gas desde Rusia y de petróleo lo afecten como de hecho lo están afectando. Pero son situaciones que requieren de mucho manejo político, de mucho respaldo, y aquí el respaldo se va a dar en el Parlamento más que en la opinión pública. Pablo, y en el ámbito diplomático, eso mismo que menciona, le está resultando porque está tratando de enfocar su política, sobre todo en esta crisis internacional que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, se desplazó para allá, de hecho, el otro día, aunque le tuvo que cancelar, por ejemplo, una llamada telefónica a Vladimir Putin por ir a dar explicaciones al Parlamento. Entonces, por un lado, tenemos a un Boris Johnson que está tratando de reforzar esa imagen internacional con una crisis que está en desarrollo y que afecta a Europa, pero por otro lado están estos cuestionamientos que son portada también en medios internacionales y que tienen en duda su liderazgo. Por cierto, yo creo, no estoy quitándole mérito a la presión de los británicos cuanto a que quiera deshacerse de él como primer ministro. Digo que en lo inmediato quizá está la mayoría en el Parlamento que se puedan juntar para poder hacer una interpelación importante y sacarlo de la apertura del gobierno. Yo creo que hoy día, obviamente, que la sensibilidad de las poblaciones en cuanto al ejercicio del poder es muy importante porque lo que está buscando la gente es seguridad y, por otro lado, confianza. Y creo que la seguridad y la confianza juntas son los elementos que actúan en estas circunstancias que vive el mundo. Y Boris Johnson está apostando a un liderazgo internacional, como muchos. Muchos están apostando a un liderazgo internacional, quizás tratando de eludir presiones internas o afectando o influyendo en su respaldo o en los pensamientos de la población respecto a la conducción del gobierno. Por eso, no es Gran Bretaña una isla en esto porque sea más dura frente a Rusia o porque tenga una relación más difícil o menos difícil con China o dura mejor con Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver más bien con el manejo que haga Boris Johnson de esta situación y con la contundencia del informe que falta de Scott and Yard en cuanto a si se violó o no se violó estos códigos de conducta y estas disposiciones. Porque hasta el momento, si bien es cierto, hay falta. Y él ha pedido perdón como siete veces. No es muy concluyente en cuanto a que él hubiera sido el gestor o el administrador de las situaciones. Más bien aparece en el informe de 12 páginas, que no es tampoco muy largo. Aparece como participante en una de ellas por muy poco rato y en otras como prestador de, como se diría, como inquilino de Downingtown, donde se han hecho estas fiestas. Y por cierto que el tema aquí en la prensa hay también el hecho de que hayan charado alcohol a los temas del gobierno. Esas son obviamente situaciones que han ido cambiando y hoy día la gente está mucho más sensible a la confianza que deposita en quienes conducen los hilos del poder. Entonces estamos en una situación emocional, política, institucional, que veremos cómo sale de esta. Él quiere salir de esta. No sabemos si ese ministro del Brexit, que condujo el Brexit, que también tiene mucha autoridad, su renuncia fue por desavenencias con Boris Johnson por problemas propios del manejo del Brexit o por problemas de manejo del gobierno, como alza de impuestos o congelación de salarios, que son los temas que están preocupando mucho a los británicos hoy día, o tiene que ver con un castigo o una reprimenda o no estar de acuerdo a estas conductas que ocurrieron en los partidos, las fiestas de Downingtown. Claro, vamos a ver entonces qué es lo que resulta de esa investigación policial porque tampoco sabemos cuándo la vamos a conocer, así que vamos a estar esperando eso. Pablo Cabrera, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile para ahondar también en las implicancias internacionales de lo que está ocurriendo con Boris Johnson en el Reino Unido. Gracias a ustedes. Noticias de desarrollo, como se dice. Bueno, y vamos a seguir profundizando, por cierto, cómo se percibe, sobre todo en el Reino Unido, toda esta situación que está enfrentando el primer ministro británico y por eso estamos en comunicación también con Javier Sacuria, él es doctor en ciencia política del University College London y director de espacio público. Está, de hecho, en Londres, así que Javier, bienvenido. Muchas gracias por esta conversación. Nos puedes contar también qué se dice, ¿no?, a esta hora, porque hay mucha información también que ha ido surgiendo en el último tiempo. Hola, Cacinta. Efectivamente, en los últimos semanas, diría yo, o en los últimos días, ha sido una seguidilla de información que ha ido saliendo todos los días sobre las actividades que tuvo el primer ministro durante la pandemia, durante el peor momento de la parentena, en la cual ya hay registrada, según el reporte que hizo un miembro del Servicio Civil, Subgray, al menos 12 fiestas, más de 300 fotos habrían sido entregadas a la policía. Ayer se supo incluso que el primer ministro había estado presente en una fiesta con champaña, con Prosecco, en Downing Street, en la casa de la residencia y oficinas del primer ministro, rompiendo con las reglas del protocolo de COVID que el mismo, su mismo gobierno había establecido. Entonces, hay una sensación, yo creo, bastante alta de... La gente está defraudada, hay gente que está molesta, las encuestas están mostrando una caída importante del apoyo al gobierno y al Partido Conservador, probablemente el momento más bajo del Partido Conservador desde que llegaron al poder el 2010. Así que la verdad es que los ánimos están complicados, hay mucha gente que está bien molesta con lo que ha ocurrido y con el hecho que el primer ministro gozó de una vina y de detectividades que la gente no podía hacer en sus casas durante la pandemia. Ahora, Javier, la gran pregunta es ¿qué tan viable entonces es una caída, ya sea una renuncia o que salga por una moción también y se le quita el voto de confianza? Porque hay varios escándalos también y varias polémicas que ha enfrentado Boris Johnson desde el 2019, pero muchos señalan que esta es la peor. ¿Es posible que en un margen de horas o días, semanas quizás o incluso meses, deje de ser el primer ministro de Reino Unido? Mira, es probable, pero no necesariamente va a ocurrir, porque aquí hay varias cosas que tomar en cuenta. La primera es que probablemente el primer ministro no va a renunciar a menos que se vea muy forzado. Él ha peleado todos estos cargos y estas acusaciones, a pesar de que consistentemente iba apareciendo evidencia que muestra que él efectivamente realizó fiestas durante la cuarentena, efectivamente rompió las reglas que mismo estableció de COVID y que además efectivamente él ha mentido consistentemente respecto a su participación. La verdad es que él va a tratar de aguantar todo lo que pueda dentro de lo que el marco legal le permita. Ahora, para poder sacarlo, lo que tiene que ocurrir es, hay dos caminos en el fondo, aparte de la renuncia. Uno es que los miembros de su partido, los parlamentarios de su partido, llamen a una moción de no confianza, y esa moción requiere de 54 miembros de su partido, parlamentarios que pidan esta moción, y después hace una votación secreta en la que los parlamentarios de su partido definen si continúa o no en su cargo, y si no continúa su cargo, él no puede presentarse de nuevo al cargo, así que va a perder su posición. ¿Y no se sabe cuántos han apoyado esa iniciativa? No se sabe, porque quien está encargado de llevar esa cuenta es el presidente del Comité 1922, que se llama aquí el Comité de todos los parlamentarios conservadores que no son parte del gobierno, que no son ministros en el fondo. La otra opción es que haya una moción de no confianza en el Parlamento, en cuyo caso la moción no es contra Boris Johnson, sino contra el Partido Conservador. Esa es altamente improbable, porque requiere dos tercios de la Cámara de los Comunes para poder ser aprobada, y la verdad es que eso implicaría que los conservadores votarían en contra de sí mismos, para poder llegar a ese punto. Así que esa alternativa probablemente es la más imposible, y así lo sabe también el Partido Laborista, que ha pedido a los parlamentarios conservadores que se encarguen de sacar al primer ministro. Si es que Boris pierde esta moción de confianza interna, lo que ocurre es que el partido elige a su reemplazante, y con ello debiera haber una elección que de cierta forma busque quién es el primer ministro de aquí en adelante. El problema es que aquí en el Reino Unido estamos a puertas en mayo de las elecciones locales. Y por lo tanto hay una pregunta dentro del Partido Conservador si es que vale la pena aguantar hasta después de eso, asumiendo que les va a ir más o menos mal, porque las encuestas sí lo muestran, o asumir el costo ahora y poner una cara más atractiva en vista a las elecciones locales. Y la verdad es que todavía no está clara cuál va a ser la estrategia electoral del Partido Conservador, si es que lo va a aguantar a Boris Johnson, o si lo va a sacar para tratar de evitar un daño mayor al desempeño del partido en las elecciones de mayo. ¿Y hay un reemplazante o una reemplazante en el escenario político actual de Reino Unido? Y en el Partido Conservador, por cierto. Hay dos miembros de su gabinete que pareciera ser que es el actual ministro de Hacienda, ministro de Finanzas británico, y que tiene mucha popularidad porque los planes de apoyo económico que ha tenido la pandemia en el Reino Unido han sido bastante generosos a costa de un nivel de endeudamiento gigantesco por parte del país. Y mucho el endosan a Rishi Sunak el haberse juzgado por estas distintas medidas económicas de ayuda. Entonces, él tiene una popularidad importante y podría también ser la persona que lidera el partido. Y además se convertiría en la primera persona no blanca que viene de la descendencia, en este caso, india, que asumiría como primer ministro del Reino Unido. Javier, lo decíamos al comienzo, de cierta forma, esto también viene quizás a cerrar, una gestión de la pandemia que ha sido bastante errática y controvertida de Boris Johnson, ¿no? Desde dilatar la decisión de las cuarentenas, algunas declaraciones también bastante polémicas, una investigación de por medio. ¿Cómo se ve también todo eso? Mira, gran parte de la gestión de la pandemia ha tenido, bien parecido en Chile, altos y bajos, donde el Reino Unido inicialmente tuvo una gestión muy errática, como tú comentabas, donde no había mucha certeza acerca de las reglas, pero a diferencia de Chile, con un gran nivel de apoyo económico. Entonces, la gente tenía más capacidad de cumplir las reglas porque muchos de ellos no vieron su trabajo amenazado, por ejemplo, por no salir de la casa. Por otro lado, también el Reino Unido fue el primer país que empezó a vacunar y a pesar de que el ritmo de vacunación no ha seguido tan rápido como en otros países, Chile incluido, la verdad es que la gente le reconoce mucho la gestión de las vacunas al gobierno, además porque no solamente se trata de la gestión de conseguir vacunas, sino que también el Reino Unido aportó dinero en la investigación que se realizó para que estas vacunas existieran, en particular las vacunas de AstraZeneca y Oxford. Entonces, hay como una ambivalencia por ese lado, pero yo creo que todo lo positivo que él habría ganado con respecto a la gestión de la pandemia, hoy día está absolutamente perdido, porque al mismo tiempo que él estaba exigiendo a las personas, por ejemplo, que no participaran de los funerales de sus familiares que habían fallecido con COVID, a las personas que tenían parientes en hogares de ancianos que no los podían visitar para protegerlos, por meses, personas que tenían algún tipo de discapacidad que aquí se les obligó a mantenerse en su casa, incluso no podían salir para comprar. Había una serie de personas, la gran mayoría de los que vivimos en este país, que vivimos nuestras libertades profundamente restringidas durante los primeros meses de la pandemia, mientras el primer ministro estaba organizando fiestas con sus amigos y con su staff en Downing Street. Por lo tanto, yo creo que cualquier tipo de aprobación que él haya construido a partir de la gestión de la pandemia la perdió rotundamente en este tiempo. Así que yo creo que eso tiene que ver con la forma en la que él ha manejado los asuntos públicos, no solamente en el tema de la pandemia. Ahora, hemos hablado harto de la gestión de Boris Johnson, la imagen de Boris Johnson con todo esto, y por cierto, del Partido Conservador, pero vale preguntarse también qué ocurre al otro lado de la vereda, con los laboristas. ¿Cómo pueden, o si lo están haciendo o no, también aprovechar este momento ahora que no son gobierno y qué posibilidades tienen, por ejemplo, de volver a hacerlo? Bueno, la verdad es que una de las razones por las que Boris Johnson era capaz de aguantar en el poder, a pesar de que este no es el primer escándalo que tiene que liderar y no es la primera vez que la ciudadanía lo considera deshonesto o que considera que haya mentido, pero la clave de Boris Johnson ha sido que había tenido hasta hace muy poco una capacidad electoral muy alta. La encuesta se seguía marcando muy arriba de Keir Stammer, que es el líder del Partido Laborista. Sin embargo, se ha subido vuelta, y se ha dado vuelta en el último mes, y consistentemente y por distancia gigantesca, nunca antes vista desde la época de Blair, en la que los laboristas estaban arriba de las encuestas. Entonces, Boris Johnson perdió ese activo electoral que tenía, y hoy día se enfrenta a un Keir Stammer, que es un parlamentario que entró el año 2015 al Parlamento, o sea, había muy poco tiempo, que antes de eso fue fiscal, fue uno de los, probablemente, el equivalente al fiscal nacional, y que tiene una carrera en ese sentido, una carrera de servicio público, eres abogado, y la verdad es que Stammer durante mucho tiempo, sobre todo durante el manejo de la pandemia, fue visto como una persona más bien blanda, a pesar de que tenía que decirles de ser una persona más de izquierda, no tanto como Jeremy Corbyn, que era el que había asumido antes, pero es una persona con una historia desde el mundo de la izquierda y desde las redirigencias estudiantiles, la verdad es que durante su trabajo como interlocutor o como líder de la oposición, ha sido bastante más blando en la crítica al gobierno, ha sido más blando en la capacidad que ha tenido el partido de exigirle rendición de cuentas al gobierno, y las encuestas no le estaban yendo muy bien, pero la verdad es que el caso y este escándalo del COVID ha dado vueltas a esa situación, hoy día es que Stammer aparece muy alto en la encuesta, con muchos atributos positivos, y la verdad es que gracias quizás a una consistencia que ha tenido, que algunos dirán que es bastante fome, pero gracias a esa consistencia yo creo que hoy día se encuentra mucho mejor preparado para lidiar con la crisis que hay ahora. Ahora, el laborismo no va a entrar al poder hasta que no hayan elecciones generales, y no debieron haber elecciones generales a menos de que haya un voto de no confianza de aquí a 2023, así que por ahora no hay mucho más que hacer al respecto, a menos que de a poco consigan el apoyo suficiente para llamar a la elección anticipada. Javier Zafuria, muchas gracias por esta conversación con nosotros acá en Conexión Global Prime, para permitirnos también profundizar de todo lo que está ocurriendo allá en el Reino Unido, que estés muy bien. Vale, gracias. Bueno, y también vamos a poner fin a nuestro programa el día de hoy, quisimos profundizar en esta crisis también que se ha tomado los titulares internacionales, y lo decíamos, está completamente en desarrollo. Dejamos hasta acá nuestro programa el día de hoy y nos reencontramos en otro Conexión Global. Que estén muy bien. Gracias.